bienvenidos a The Fabulos The Over Antes de comenzar el programa de hoy informaros por si no lo sabíais que ya está en la imprenta el libro titulado Memoria de la lucha libre en España 1907-1936 libro en el cual en principio iba a participar en el prólogo pero dado que es un trabajo que refleja los años de investigación que he ido realizando desde más o menos mediados de los 90 el editor tuvo a bien que colaborar más estrechamente en el libro aparte de la intro y la presentación e introducción de los diferentes capítulos también he supervisado ha aportado mis conocimientos fotos y toda la base de datos que he ido recopilando en los últimos años ya está en preventa en la descripción del capítulo de hoy aparece en el enlace tanto de la información como del link para poderlo encargar son más de 450 páginas por sólo 11 euros con los gastos de envío incluidos no sé a qué estáis esperando para ya encargarlo el libro lo que hace de forma cronológica es indagar en el origen de los diferentes estilos de lucha que llegaron a España y cómo se desarrollaron a lo largo de esos años hasta 1936 donde por motivo de la guerra civil la explosión del catch fue uno de los mejores años de este deporte se paró en seco bueno el catch y el resto de cosas que había en España en el libro podréis encontrar fotos artículos perdidos en hemerotecas y datos que clarifican el origen del catch fotos con los cinturones de los primeros campeones de catch de España de los pesos pesados y pesos medios es una obra totalmente imprescindible si realmente te gusta la lucha libre es un libro que no hay otro igual esperamos que lo compréis y os damos las gracias de antemano ahora ya vamos con el capítulo de hoy hoy hablaré de los luchadores con más de 20 años que están clasificados en el top 500 de la revista pro wrestling ilustre como bien saben los amigos con los que alguna vez hemos compartido viaje uno de los rituales es ir a puestos de prensa o librerías para intentar encontrar algún número de alguna revista esta es cada vez más complicado por la defunción de la mayor parte de ellas al matarlas internet o algún libro con el que completar nuestra biblioteca normalmente lo que se suele encontrar son los números especiales de pro wrestling ilustre en esta ocasión encontré la pro wrestling ilustre el número 500 el que lleva desde 1991 saliendo anualmente al mercado con el ranking de los mejores luchadores de todo el mundo algo que me pareció interesante que es lo que voy a comentar hoy es el listado de luchadores la gran parte de luchadores que llevan más de 20 años de carrera profesional entonces vamos a analizar la clasificación y sobre todo teniendo en cuenta los años de profesional vamos a empezar desde el top desde el número 1 hasta más o menos el número 99 o sea dentro de los 100 primeros cuántos llevan más de 20 años en este deporte empezamos Kenny Omega Kenny Omega está listado en el número 1 y sorprendentemente aunque no nos lo parezca lleva 21 años de profesional los fanáticos que sigan empresas más allá de la WWW no necesitarán que se lo presentemos Omega comenzó a la edad de 16 años o sea que tenía muy claro la profesión a la que quería desempeñar llegó a la PCW en 2001 y debutaría en 2002 su primer combate fue catalogado como el mejor del año o sea nada más debutar su primer combate el mejor del año de la empresa estaría tres años en esa empresa hasta que en el 2005 en varias ocasiones lucharía para ACTION Wrestling Entertainment y se perfeccionaría en la escuela de Harley Race ese mismo año en el 2005 firmó con WWE un contrato de desarrollo y estaría los próximos 10 años luchando en Deep South Wrestling en Rhinophonor, en DDT, en PSW, en New Japan, en Old Japan hasta que definitivamente llegaría la New Japan en 2015 y desde que se fundó en 2019 la AEW es una figura indispensable y hombre de confianza de la empresa y actual campeón entre otras empresas porque es el multicampeón el número uno del mundo seguimos con el número 4 Drew McIntyre lleva 20 años de profesional formado en su Escocia natal en la academia de la FWA estuvo luchando prácticamente hasta 2007 en Escocia e Inglaterra hasta que en 2007 firmó un contrato de desarrollo con la WWE tuvo un par de combates en Ohio y pronto debutaría en la WWE alternando apariciones hasta diciembre entre las dos marcas para allá en diciembre quedarse en Ohio y Florida y a mitad de 2009 vuelve definitivamente a SmackDown pasa durante varios años siendo uno más del roster y ya en el 2014 en una de esas tandas de despidos le tocó también a él estuvo un año por el circuito independiente sobre todo en Evolve y a mitad del 15 llegó a TNA pero estuvo compaginando esa empresa con otras independientes en 2017 volvió a la WWE al hacerlo a NXT estaría otro añito allí más o menos hasta que volvió a Raw y en 2020 nos dio una grata sorpresa al ganar el título de Raw al Esnar afianzando su figura como main eventer y como figura a tener muy en cuenta a partir de ese momento desde mi punto de vista yo estaría encantado de que llegara otra vez un título del mundo vamos con el número 8 del ranking parece también un poco extraño que esté tan alto sin valor por lo poco que ha hecho estos últimos tiempos y parece por la pérdida de confianza que ha tenido por parte de la directiva de la WWE número 8 21 años de profesional como dato curioso se formó en la misma escuela que yo y mirar la diferencia yo aquí y sin valor en la WWE pero bueno se formó en la NWA Hammerlock Wrestling entrenado por Andre Baker y comenzó luchando para esa misma empresa hasta el 2006 más tarde recalarían la New Japan Pro Wrestling hasta el 2014 pero sin tener contrato en exclusiva ya que luchaba para otras empresas ese año firmó contrato con la WWE para llegar a NXT ganaría el título y en 2016 ya aparecería en Raw para disputarse el puesto de aspirante al título universal contra Rollins en la final en el SummerSlam ganándolo y proclamándose primer campeón universal de la historia aunque la alegría solo duraría unas horas al tener que renunciar por una lesión en el hombro lesión que le tuvo apartado de la acción por seis meses ante la falta de ideas al volver y no encontrar con él no contar con él como se esperaba se le ofreció el descenso a NXT donde estuvo prácticamente dos años ganando el título de nuevo ascendió a SmackDown pero ahora mismo el futuro es incierto porque parecía que podía disputar el título del mundo que podía volverlo a ganar pero me parece que lo tienen ahí para marear la perdiz que se dice siguiente número 12 Randy Orton 21 años de profesional entrenado por su padre y por Danny Davis niño mimado de los McMahon ha desarrollado su carrera bajo la tutela y el paraguas de la WWE 14 veces campeón del mundo aparte de los demás cintos que ha conseguido en algún momento puntual me ha llegado hasta gustar pero desde mi punto de vista es uno de los más sobrevalorados del negocio y de la historia 14 veces campeón solo dos a igualar a Ric Flair es lo único que le puede igualar a Ric Flair último guerrero no el guerrero definitivo no el último guerrero como lo llama José Luis Ibáñez un saludo José Luis Ibáñez no el último guerrero de verdad llamado también Condor Dorado y el Flanagan está clasificado en el número 17 lleva nada más y nada menos que 30 años de profesional fiel al complejo mundial de lucha aunque como podréis imaginar en su larga carrera y trayectoria ha luchado en Japón en Estados Unidos en la escena independiente y ha sido campeón en numerosas ocasiones destacando sobre todo en la liga de parejas y en tríos vamos con el número 19 tenemos a Chris Jericho 31 años de profesional carrera de las que a mí me gustan a mí un luchador me gusta porque ha pasado por todos los estilos se ha formado en los países más importantes luchísticamente hablando debutó en su Canadá natal y pronto haría pareja con Lance Stone con el que conseguiría varios títulos por parejas al año siguiente se fue a la FMW de Onita del 93 al 95 estaría en México y en la Smoky Mountain Wrestling en 1996 fue fichado por la ECW y le sirvió como escaparate en Estados Unidos llegando a la WCW hasta que en el año 99 se le ofreció contrato con la WWF hasta que en el 18 se iría de nuevo a Japón esta vez a New Japan Pro Wrestling miembro fundador de la AEW y primer campeón portador de casi todos los títulos de la WWF WWE primer campeón unificado aparte de otros tantos en WCW, en SW, en Japón es una de las grandes leyendas de este negocio carisma, técnica, micro, dedicación ¿se puede pedir más a un luchador? yo creo que no además siempre que sale al ring da el 100% seguimos con Keiji Muto de leyenda leyenda nada más y nada menos que 37 años de profesional está clasificado en esta revista en este ranking en el número 23 debutó en 1984 en la New Japan y en el 86 llegó a Estados Unidos para disputar algún que otro combate en la NWA y en Florida se dice que al principio estaba un poco verde y lo mandaron a Estados Unidos a que se curtiera en las ligas independientes estuvo en WCW en Puerto Rico y luego siguió luchando en Japón formaría un stable en WCW con Gary Hart para enfrentarse a Ric Flair con Terry Funk de aliado esas apariciones en WCW se prolongaron anualmente hasta el año 2000 se puede decir que obtuvo más fama a sus primeros años en Estados Unidos que en Japón hasta el 99 más o menos no empezaría a despuntar en su tierra natal a partir del 2001 estaría en Old Japan en NOA y en Michinoku todavía se mantienen activo a sus 58 años dando muy buenos combates más y ojo estando en el número 23 de 500 de los 500 mejores del mundo vamos con Césaro uno de los favoritos del público que le gusta la lucha de verdad infravalorado como pocos número 32 con 21 años de profesional lleva más años luchando que sin luchar empezó en el año 2000 y ha estado en multitud de empresas europeas e independientes con muy buenos combates en Ring of Honor entre otras en 2012 llegó a WWE y siempre ha sido parece que sí pero no o sea va a ser campeón va a ser campeón al final nunca ha sido campeón del mundo que es lo que estamos esperando todos por lo menos que nos dé esa satisfacción el señor McMahon sus éxitos en WWE los ha alcanzado en la división por pareja siendo siete veces campeón con tres compañeros diferentes sobre todo con Sigmus a ver qué le dé para el futuro desde aquí le damos nuestro apoyo y esperamos que triunfe en la división del título del mundo ojalá AJ Styles clasificado en el puesto 35 23 años de profesional empezó en la escena independiente y luchó brevemente en la división crucero de WCW en el 2001 antes de que se vendiera al señor McMahon al año siguiente debutó en un par de combates en WWE y también siguió en la escena independiente trinófono sobre todo pero su máxima exposición y crecimiento la desarrollaría en TNA siendo una de las figuras principales y ganando diversos campeonatos finalmente en 2006 llegó a WWE sin pasar por NXT que eso ya es un gran avance en la empresa de los McMahon desde su llegada ha sido una figura muy importante ganando dos títulos mundiales tres de Estados Unidos uno intercontinental y un título por parejas quizás desde mi punto de vista ahora es en el punto más bajo que ha estado en WWE con la pareja que le han puesto incomprensible cosas del señor McMahon seguimos Bryan Danielson o Daniel Bryan otro de los favoritos del público clasificado en el número 35 del ranking con 21 años de profesional otro 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 a mundos curtido en las independientes Japón incluso algún combate menos pero algún combate en México importante su carrera en Rhinophonor de 2010 a 2021 estuvo en WWE con dos temporadas de parón por una lesión recientemente fichado por AEW un indispensable si te gusta la lucha técnica vamos con otro luchador que lleva 29 años de profesional Jun Akiyama fue un gran luchador amateur debutó en All Japan en 1992 estuvo en la compañía por 8 años y triunfó sobre todo en la lucha por parejas teniendo el récord del reinado más largo en All Asia fue uno de los 25 luchadores que se fueron de All Japan en el año 2000 para formar NOAH donde tuvo un paso muy destacable y exitoso tiene 7 combates clasificados de 5 estrellas vamos a tocar todos los luchadores que tienen más de 20 años de profesional y que además están en el ranking en el puesto del 1 al 99 no es de mis favoritos pero está listado y por lo tanto lo nombramos y lleva 23 años de profesional Nick Gage ha desarrollado la mayor parte de su carrera en CZW y fue el primer campeón de los pesados de dicha empresa ha tenido varios problemas con la justicia el más grave es que robó un banco que se llevó solamente 3.000 dólares pero el hecho es robo y fue setenciado a 5 años de prisión seguimos con Hiroshi Tanahashi reclutado por los cazatalentos de New Japan Pro Wrestling en el año 98 debutó con Shibata y Nakamura conocidos como los tres mosqueteros lleva 22 años de profesional uno de mis favoritos actuales de New Japan su empresa matriz durante toda su carrera aunque ha luchado en alguna ocasión también en el Consejo Mundial y en Ring of Honor actualmente es campeón de Estados Unidos de IWGP 8 veces ha sido campeón de los pesados tres veces intercontinental y dos por parejas vamos con Kevin Owens seguirá en WWE se marchará a EW futuro incierto el que tiene Kevin 21 años de profesional otro corre caminos hasta que en 2015 llegó a WWE a destacar su trayectoria en Ring of Honor y en CZW entre otras es uno de esos canadienses por eso que hay un grupo de canadienses que han triunfado en el mundo de la lucha libre que está siempre en el top Canadá ha dado de los mejores luchadores del mundo como sabéis Chris Jericho también otros que no han sido canadienses pero que han pasado por las escuelas y por empresas canadienses como el Dana My Kid luego tenemos también a Kenny Omega al propio Owens a Owen Hart grandes luchadores canadienses que pensabas que iba a decir Brejar ¿no? si queréis que me aburra si pero no va a ser posible Kevin Owens favorito del público seguimos con Takashi Sugiyura debutó en el año 2000 en NOAA era luchador amateur hasta ese momento todavía sigue activo en la empresa en la que debutó es actual campeón del mundo de 0-1 y entre otros ha sido cuatro veces campeón de los pesos pesados de NOAA Carístico ha luchado como Astro Boy Doctor Caronte Junior Comachi Místico Místecid Sin Cara y yo que sé y en cada 15 minutos se cambia de nombre 23 años de profesional famoso sobre todo en el Consejo Mundial de Lucha Libre hizo una incursión en WWE de dos temporadas con el nombre de Sin Cara actualmente trabaja para el Consejo Mundial de Lucha Libre de nuevo vamos con Erick Jung Erick Jung 21 años de profesional empezó en su Canadá Natal otro canadiense llegaría a TNA en 2004 y estaría hasta el 2017 que llegó a WWE entre tanto también luchó en la escena independiente y su periodo en WWE lo desarrollaría sobre todo en NXT y en Housewives en 2020 volvió a Impact y lleva más de 400 días como campeón del ariato siendo campeón actual seguimos con Trevor Murdoch lo mejor que tiene Murdoch es que fue entrenado por Harley Reyes con eso queda todo dicho 23 años de profesional empezando en la empresa dependiente de su escuela y alternando en 2005 con WWE al tener Reyes un acuerdo con McMahon que muchos de sus luchadores pues debutaban en WWE F y si funcionaban pues tenían contrato ha conseguido tres veces el título por parejas en WWE y ahora es el actual campeón de los pesados de la NWA Naomi Chi Marufuji All Japan New Japan NOA algún combate en AAA en la escena independiente así ha pasado sus 23 años de carrera sus mayores éxitos los ha cosechado en NOA vamos con Santos Escobar 21 años de profesional desde el 2020 contrato con la W WWE desenmascarado empezó como el hijo del fantasma en México hemos tenido la suerte en EWE de trabajar con él en 2011 en el festival de la NUZA en Huesca un tipo muy sencillo y muy cercano luchó para AAA y Consejo Mundial de Lucha Libre y se haría famoso en Estados Unidos al interpretar su personaje de King Cuerno en Lucha Underground Minoru Suzuki 33 años de profesional All Japan New Japan NOA shows independientes DDT y este año lo hemos podido ver en Impact y en AEW dos veces campeón de la Triple Corona en All Japan y campeón en varias ocasiones por parejas antes de dedicarse al wrestling era luchador de artes marciales mixtas vamos con Aaron Stevens conocido por el gran público en su época de WWE como Damien Sandow alumno del Killer Kowalski debutó en 2001 y en 2002 ya empezó a coquetear con Ohio y la WWE hasta que en 2012 llegó al roster principal en el que estuvo hasta 2016 pasó a la escena independiente y TNA al año siguiente se retiraría hasta que en el 19 decidió volver desde entonces lucha para la NWA lo más relevante a nivel de títulos lo ha hecho en Puerto Rico en la división por parejas ganando el título de la WWE en cuatro ocasiones y ya el último clasificado en el puesto 91 con 23 años de profesional TJP ha desarrollado su profesión en más de 40 empresas diferentes en sus 23 años de carrera actualmente es campeón HOG de Crow Jewell en la WWE estuvo en la división 205 Live como hemos visto en esta lista más del 20% de los luchadores clasificados este año en el Pro Wrestling Illustrate 500 en el Top 100 llevan más de 20 años de carrera y cuatro de ellos incluso llevan más de 30 ahora para concluir voy a citar unos cuantos simplemente para que veamos que todavía hasta el 200 hemos hecho una pequeña reseña de los 100 primeros clasificados con más de 20 años y ahora vamos de tirón a decir Rey Misterio Junior 32 años de profesional Len Sarcher 21 Jeff Hardy 27 Jay Lethal 20 años Jay Briscoe 21 Kanaka 28 Euphoria 31 Kazarian 23 Shelton Benjamin 21 Volador Junior 23 David Bowie Smith 22 también parece mentira que lleve 22 Chessman 25 Rocky Romeo 23 Lepart 39 años de profesional le quita el título a en la lista que hemos visto a Keiji Muto que lleva 37 Lepart que está en el número 196 repito 39 años de profesional y ya para acabar la lista nos plantamos en el 203 Kenta en el puesto 199 21 años de profesional y Rtrue 203 24 años de profesional hay más hay hasta 500 pero no vamos a dar la paliza con todo vale esto es lo que me ha llamado la atención gente que lleva más de 20 años y que todavía siguen estando en el top mundial hasta que hemos llegado recordamos echar un vistazo al link que os dejo del libro seguirnos en redes instagram facebook twitter también es muy importante que le deis al like y que le deis a la campanita porque es la manera de que youtube nos coja y nos recomiende al resto de gente que busca temas de wrestling muchas gracias por seguirnos ya hemos cumplido nueve meses más de 53 mil visualizaciones y más de 400 seguidores suscritos muchas gracias a todos chicos chicas nos vemos he what makes a man is it the power in his hands is it his quest for glory